Con Alejandra Ábalos que estuvo esta mañana en la cabina de radio del programa Reporto Última Palabra con Gustavo Adolfo Infante y ahí no solo confirmó que fue pareja de Luis Miguel, sino que asegura quisiera volverlo a ver para concluir algo que quedó pendiente entre ellos. Yo sí soy muy mal pensada. ¿De qué se trata? Tremenda revelación que nos hizo en exclusiva Alejandra Ábalos y es que abrió su corazón para confesarnos el romance que tuvo con Luis Miguel, muy bien guardadito, por cierto, por debajo de la mesa. Siempre sentí que no era una persona para mí, o sea, mis relaciones siempre habían sido con gente mayor que yo o por lo menos de la misma edad que yo y pasó mucho tiempo, pero él continuó con esa insistencia en verme a pesar de que en su momento yo guardaba mis distancias, por supuesto, porque estaba casada. Después me divorcio de Changuerotti, viene una época mía en la que estoy sola y es cuando él pues me llama y me invita a todos los lugares a donde él quería ir. Un año y medio que el sol acalentó con sus caricias, detalles y amor, sin embargo ella como toda una dama prefirió darse la media vuelta y salir de esa relación y escuchen por qué. Sí, fue Acapulco, claro que conocí su casa y ahí nos reuníamos productores y compositores y... ¿Y él y tú? Y él y yo, pues bueno, estábamos ahí. Bueno, yo ahí conocí en las primeras veces que yo visité la casa de Luis Miguel a Sofía Vergara, que venía en un avión privado, que Luis Miguel iba, llevaba el avión privado con su gente, por supuesto, a Colombia y venían chicas, hermosas, de todas partes del mundo, que tú te puedas imaginar, pero en esa circunstancia, por ejemplo, en el caso particular de Sofía Vergara... Pero tú eras la mujer de Luis Miguel. ...en mi lugar y fue tan así que precisamente yo decidí que no, eso no iba a funcionar. Yo decidí, no él decidió. ¿Tú lo tronaste? Ajá, yo decidí que eso no iba a ningún lado. ¿Qué le dijiste, Alejandro, a Luis Miguel? Que yo no quería que él me tomara como una persona más en su vida, que yo quería ser para siempre en su vida. Que si eso le gustaba, yo estaba ahí. Y que si no le gustaba, pues yo me iba. Desafortunadamente no pudo ser la incondicional del cantante, lo cual después de 25 años sigue lamentando. Pues me dolió el hecho de no volverlo a ver, fíjate, de no poder, este, a lo mejor hablar con él las cosas más tranquilamente. ¿Nunca te habló? No, es muy orgulloso. No, yo tampoco. Bueno, yo algunas veces en sus cumpleaños, es el 19 de abril, le marco, lo felicito. En su momento tuve su teléfono, después cuando se cambió de Barra Vieja, ya no tuve contacto con él, se fue creo que a Los Ángeles, ya no tuve yo su teléfono. Pero como todo es cuestión de piel, desea verlo de nuevo y hasta le manda un mensajito. Vamos a vernos, vamos a platicar. Bueno, en su momento era tanta su galantería y tantos los detalles y tantas las cosas hermosas que viví ahí con Luis Miguel, de verdad, de tantas atenciones, que sí, pues te llegas a enamorar de él. Es contundente al hablar del supuesto romance que Lucía Méndez también vivió con el sol. Pues entonces si no hay ninguna foto, pues seguramente no hubo romance, ¿no? Después todo el mundo, ahorita tengo yo ahí el Twitter un poco alocado. Con las fans de Lucía. Porque todas las fans de Lucía me dicen que cómo no creo yo que ella... Y entonces pues se armó ahí un poco una nota difícil, porque claro que en su momento Lucía nunca dijo ando con Luis Miguel, pero siempre dijo que la galanteaba. Y todos, todo México sabíamos eso, ¿no? Que en su momento fue un poquito, a lo mejor, un ardid publicitario, yo supongo. A mí no me consta que haya sido un romance. Yo lo que digo es que no hubo, a lo mejor hubo un ardid publicitario, a lo mejor se pensó, como siempre, creo yo que a Luis Miguel le han gustado siempre mujeres un poco mayores que él. Claro. Pero de eso a que haya una relación, pues no creo que haya habido. Ahora, en su momento nunca se habló de un tema álgido, que es espantoso, que a mí la verdad no quiero ni mencionarlo, de las relaciones normales de una persona adulta con un menor de edad. Pero la verdad es que en su momento, qué bueno que no pasó nada, porque esas cosas... Entre Lucía y él. O sea, en esas cosas sí está grave el asunto. ¿Y entre tú y él? No, entre Lucía y él. Yo ya era mayor y él también era mayor de edad. Yo tenía 25, él tenía 20. Ah, y cuando Lucía, fue del 91 lo de Lucía. ¿Qué edad tiene Luis Miguel en ese momento? Este, tenía... 15 años, ¿no? No sé, no, 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 sí, 15 años, por aquí. Y a las pruebas se remite, pues ella sí asegura tener fotos de su historia de amor con Luis Miguel. Yo tengo algunas fotos con Luis Miguel, muy lindas. Preciosas. No me digas. Sí, 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 a mí me tocó estar con él en muchísimos momentos diferentes. Escuchando música con Francisco Céspedes para sus nuevos discos. Me tocó... Con Manzanero. Ayudarlo en otras, no sé, estudios de fotos en la playa. Tenemos muchas cosas que compartimos juntos. Y para muestra basta un botón. Aquí está en exclusiva la imagen de esta pareja de tortolitos. Informó Jessica Gil. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.